¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México. Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain. Bienvenidos todos al primer vídeo del año 2023, a un vídeo súper esperado por todos vosotros y súper, súper importante, porque hoy, sí, como habéis visto en la miniatura y en el título del vídeo, vengo a daros la lista de las descatalogadas por Victorinox para este año 2023. Todos esos modelos que Victorinox deja de fabricar, saca de su catálogo a fecha 31 de diciembre del año 2022. Así que, si queréis conocer todos los modelos que se descatalogan y no quedaros sin ninguno, solamente tenéis que esperaros, como siempre, a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta y, antes de nada, quiero contaros que lo que vais a ver son 39 referencias que Victorinox, repito, descataloga a fecha 31 de diciembre de 2022. 39 referencias más un bonus clip, podemos llamarlo al final, que seguro que a muchos de vosotros os va a sorprender y que a mí no me sorprendió tanto, porque hace muchísimo tiempo que lo vengo adelantando. Así que, chicos, vamos a comenzar por la primera. Y no es otra que la Classic normal. Recordaréis que la Classic, existe Classic y Classic SD. La diferencia entre ambas es que, en la lima de uñas, una lleva limpiador de uñas y otra lleva destornillador plano pequeño, ¿vale? La más típica, la más común, es la Classic SD. La que quitan es esta, la Classic normal. Vais a ver muchos modelos que Victorinox descataloga porque se parecen a otros y la gente no sabe muy bien qué comprar o cuáles son las diferencias. Obviamente, los coleccionistas sí, pero la gente normal no, no sabe. Los frikis coleccionistas sí lo sabemos todo, pero la gente normal no sabe muy bien distinguir entre una Classic normal y una SD. Y entonces, bueno, lo que han hecho es coger las que menos se venden de esas parecidas y descatalogarlas, dejar de fabricarlas. Así que, la primera, esta Classic normal. Vámonos con la segunda, que no es otra que me da mucha pena, la Signature. Digamos que es como una Classic normal, pero con bolígrafo ya a mí me da mucha pena. Entiendo que ya no se usan los bolígrafos como antes y es un modelo poco vendido, pero eso no quita para que me dé muchísima pena el modelo Signature, que es uno de mis modelos preferidos en 58mm. Vamos con la tercera y no es otra que la Victorinox Manager. Otro modelo que me encanta, un modelo un poquito más completo que la Classic al llevar la herramienta Combo y el destornillador Philips. Y también, también. ¿Por qué? Pues entiendo que porque no se venden. Pero este modelo Manager a mí me gusta muchísimo y también me da un poquito de pena. Y ojo, porque descatalogan la Midnight Mini Champ. Es un modelo que, con el paso de los años, ha pasado a costar mucho y yo creo que eso también ha influido en que cada vez se venda menos. Tiene un montón de herramientas que para alguna gente no son útiles y la han ido quitando. Ojo, la referencia que doy es la que lleva la luz, la Midnight, ¿vale? No la normal. Pero bueno, entre una y otra yo cogería, si tuviese que quedarme con una, cogería la Midnight. Pero bueno, por lo visto la Midnight la quitan y la Mini Champ normal la siguen manteniendo en el catálogo. Cambiamos de medida y nos vamos a la medida de 65 milímetros donde nos encontramos la Executive D81. Esta Executive es un modelo copiado, digamos, o basado en los modelos de 65 milímetros de Wenger, ¿vale? A pesar de llamarse Executive D81, no es la Executive que todos conocemos en 74. Esta es en 65 milímetros. Y la verdad es que ni me va ni me viene que la descatalogen, o sea, no me da pena ninguna porque al final no es una Victorinox, ¿vale? Era una Wenger. Y ojo, porque también en esta medida nos quitan la Executive D81 Bud en madera. Yo esta no la he tenido nunca. Sinceramente, a mí me da exactamente igual. Seguimos porque dentro de esa misma medida también nos quitan la Nail Clip 582. Yo tengo el Nail Clip normal, el cortaúñas normal, va genial y creo que no lo necesito en una navaja suiza, así que también me da exactamente igual que lo quiten. Y ojo porque llegamos a la medida de 74 milímetros y nos dicen hasta luego la Ambassador. Es un modelo que yo creo que también que se vende poco. Es un modelo, estas de 74 no se mueven mucho. A mí es un modelo que me da un poquito pena que lo descatalogen, pero tampoco tanto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Luego veréis lo que pasa en 74 milímetros. En 74 milímetros también tenemos la Money Clip Alox. Es un modelo que el hecho de que lleve esa pinza, pues yo creo que no sale, no sé, no sale mucho tampoco. Es un modelo quizás demasiado estilizado, demasiado... la gente tiene miedo como a rayarla y yo creo que también. Es un modelo que se vende poco. Es un modelo muy raro y muy curioso, muy coleccionable, así que me parece que todo el mundo deberíamos de tener una Money Clip en nuestra colección y esta también se nos va. Y ojo chicos, porque creo que la mayor pena de todo el vídeo la estoy pasando con esta Executive en 74 milímetros. Es posiblemente, yo tengo aquí la mía, la Victorinox que más uso en mi día a día. Sin ninguna duda, cuando tengo que abrir algún paquete, utilizo... la tengo aquí en el cajón, utilizo la hoja grande o la hoja pequeña, cuando necesito un palillo utilizo el palillo, cuando necesito unas tijeras sobre todo utilizo esta de 74, o sea, esta Executive. Me da muchísima pena que la quiten y la verdad es que con este modelo creo que ha sido, con este y con otro más, ha sido el único que yo he dicho ¡Eh, eh! Como yo ya tengo la lista hace como dos meses, ya dije a Gómez ¡Oye, oye! Guárdame estas dos, tres modelos que se descatalogan y la verdad es que este me da muchísima, muchísima pena. No sé qué opináis vosotros, ir dejándome en los comentarios ya si también, pues eso, estáis un poco tristes porque descatalogan esta Executive que para mí, repito, es posiblemente el modelo más usado en mi día a día. Luego aquí tendríamos la Victorinox Walker, es un modelo, yo creo que de todos los modelos que descatalogan, es el más moderno, sin contar algunos de Lemon que luego vamos a ver, ¿no? Es el modelo más moderno, salió hace unos poquitos años, no recuerdo cuántos, y la verdad es que estaba muy bien, pero por lo visto, pues tampoco se vende, la gente no entiende muy bien por qué quiere una sierra, o sea, no necesita una sierra en una navaja de 84 milímetros con la herramienta Combo y también la descatalogan. Bueno, me da un poquito de pena, yo la tengo prácticamente sin usar la mía, creo que tengo también la versión Economy, entonces, bueno, la verdad es que estoy servido, pero qué curioso que un modelo que sacaron nuevo hace poquitos años ya lo descatalogan y eso es porque no se vende. Cambiamos de medida, chicos, y nos pasamos a la medida de 84 milímetros, donde tenemos la Victorinox Tourist. O sea, digamos que este es un claro ejemplo de por qué descatalogan estas piezas, y es que entre la Spartan, que son, ya sabéis que es como el modelo cero, ¿no?, de 12 funciones de 91 milímetros, y este, solo hay de diferencia, pues 7 milímetros, de 84 que mide la Tourist, a 91 que mide la Spartan, y entonces Victorinox dice que no tiene ningún sentido tener esa navaja que es exactamente igual a excepción de esos 7 milímetros, ya que el cliente final no sabe distinguir una navaja de otra, y ahí lo entiendo, tiene totalmente razón, es que no es entendible que tengan los dos modelos a la venta, ¿no? Entonces, bueno, el Tourist, o la Tourist, mejor dicho, se va, pero ojo porque hay tragedia, chicos, hay tragedia porque quitan posiblemente el modelo que más me gusta también en Victorinox y en 84 milímetros, y no es otra, ¡ey! os estaba haciendo spoiler, todavía no, todavía no, aquí tenemos la Sportsman sin anilla, según la referencia, la Sportsman con anilla todavía va a quedar, el hecho de que lleve el hecho de que lleve limpia uñas y lima de uñas, pues eso hace que en 91 milímetros no haya algo parecido con esas herramientas, y por lo visto la Sportsman normal sí que la dejan, pero la Sportsman sin anilla la quitan, y ahora sí, chicos, ahora sí, y ahora sí, tragedia, quitan la, me pongo serio, quitan, chicos, del catálogo, descatalogan mi queridísima Tinker Small, que es, pues, el modelo preferido mío, ¿vale? es un modelo que me encanta, es un modelo que usó MacGyver muchísimo, muchísimo en sus capítulos, y lo quitan, por el mismo motivo que quitan la Turis, no tiene sentido tener la Tinker de 91 y tener la Tinker de 84, no tiene ningún sentido, así que chicos, yo he hecho los deberes, he cogido otra Tinker más, que tengo muchas, pero he cogido otra Tinker más, y, si podéis, haceros con esta Tinker, porque yo creo que es historia de la marca Victorinox, uno, porque es un modelo en 84 milímetros, que es una pasada, tiene las funciones básicas, más ese destornillador Philips, y sobre todo también porque es el modelo posiblemente más icónico que nuestro querido amigo Angus MacGyver sacó en su serie, así que, tristeza absoluta, porque descatalogan esta Tinker Small. vámonos con el modelo Excelsior, mi amigo Dani seguro que le dará igual, pero hay otra gente que no, el hecho de tener en catálogo estos modelos Excelsior, a mí me gustaba, porque teníamos algo diferente, seguían siendo multiherramientas, seguían siendo Victorinox, pero con un toque diferente, en este caso descatalogan esta, que tiene dos herramientas, hoja grande y hoja pequeña, pero también descatalogan el modelo Excelsior normal, el que solo tiene una hojita, y para la gente que quería ir de tranqui, y con una Victorinox, y con una hojita sola, pues es tragedia, es tragedia que descatalogen este modelo Excelsior, a mí me da un poco de penita, no sea vosotros la verdad. Vamos con el modelo número 17, y entramos en la medida de 91 milímetros, donde tenemos el modelo Camper Camping, ojo chicos, no os volváis locos, porque el modelo Camper normal, sí que va a seguir fabricándose, pero el modelo Camper Camping, o sea, las cachas con el logo de Camping, no, vale, así que yo sí que os recomiendo, porque hay muy poquitas, o bueno, ahora yo creo que no van a quedar, siempre ha habido poquitas navajas Victorinox, que llevasen grabado, algún tipo de logo en la cacha superior, estas Camping eran algunas de ellas, muy poquitas, muy poquitas, y la verdad es que me da pena que las quiten, yo hubiese quitado la normal, yo hubiese dejado la Camping, pero lo han hecho al revés, han quitado la Camping, y han dejado la normal, y a mí me da mucha pena, aquí me da mucha pena chicos, así que os invito, a que si no tenéis ninguna Camper Camping, os hagáis con ella, o os hagáis, o mejor dicho, o os hagáis, con otra que quitan también, que no es otra que la Ranger Camping, van a dejar también el modelo Ranger normal, pero el Ranger Camping lo quitan, y repito, a mí me da mucha pena, porque el hecho de que llevasen grabada la palabra Camping, pues le daba vidilla, la hacía diferente, así que sí chicos, estoy un poco triste con estas, con estas dos referencias, otra que quitan, es el modelo Hiker Boot, un modelo que también tiene muy poquitos años, en estas cachas, no el modelo Hiker, el modelo Hiker sigue, pero el Hiker Boot lo quitan, en cachas de Nogal, una referencia que tiene muy poco tiempo también, porque la sacaron hace como 4, 4 o 5 años, y también lo quitan, o sea que, dos modelos que sacaron hace poquito, que también los quitan, que no se han vendido mucho, y bueno, la verdad es que fallo por parte de Victorinox, pero también es verdad, que si los modelos no se venden, pues a ventilarlos, ojo porque, chicos, también en 91 milímetros, descatalogan la Swiss Champ XLT, la segunda más grande, de todo el catálogo Victorinox, y la verdad es que me da, un poquito de pena, pero entiendo que estos modelos, tan grandes, y tan poco usables, pues Victorinox, apenas vende, así que, han dicho, venga, la Swiss Champ XLT, pista, dejamos solo la más grande, que es la XXL, ya no me acuerdo como se llama, la XXL creo que es, y quitamos la XLT, me da un poco de pena también, es un modelo que yo tuve en su día, luego me deshice de él, es un modelo que a mí me gusta, para tener abierto en la vitrina, y dar un poco de, ¿cómo decirlo?, de empaque a esa vitrina, porque tiene un montón de herramientas, e impresiona, tener esa navaja toda abierta, pero bueno, es lo que hay, Victorinox ha decidido quitarla del catálogo, y ya está, vamos con la número 21, porque descatalogan la Ciber Tool S, otro modelo que recomiendo muchísimo, si no lo tenéis, porque el hecho de que lleve esos bits, la hacía diferente, y es el modelo más barato, de todos los Ciber Tool, así que yo, desde mi humilde punto de vista, os diría que, si no tenéis ninguna Ciber Tool, aprovechar a comprar esta, ¿vale?, porque van a quedar muy poquitas en stock, y la verdad es que tenéis algo diferente, dentro de vuestra colección, esos bits, no sé, esas cachas traslúcidas, es verdad que se le puede meter cachas traslúcidas, a otro modelo de Victorinox, o a cualquier modelo de Victorinox, pero no sé, estas Ciber Tool, siempre han tenido algo que me han gustado mucho, y me da un poquito de penilla que también la quiten, pero ojo, porque también quitan la Ciber Tool Lite, también la quitan, estos modelos, también son caros, entonces yo entiendo que la gente, pues, no se tire a ellos, luego, por otro lado, quizás tienen tantas herramientas, que no saben muy bien, o cómo usarlas, o si servirán para algo, valoran a lo mejor, tener menos herramientas, y que pese menos la navaja para portar, no sé, a mí esta Ciber Tool Lite, también me gustaba mucho, y también me da un poquito de penita, que la quiten, en el número 23, tenemos las primeras, 111 milímetros, y aquí tendríamos, la Sentinel M, un modelo, que también me da pena que quiten, porque, para los que solamente querían, una hoja en el bolsillo, y además con apertura One Hand, pues es un poco, putada que la quiten, la verdad, funcionaba muy bien ese bloqueo, Liner Lock, abría muy bien, es un modelo que yo creo, desde mi punto de vista, que era bastante vendido, entre comillas, no sé si queda ahora mismo, parecido a algo en el catálogo, no lo sé de memoria, pero esta Sentinel M, la verdad es que, también me da un poco de rabia, que la quiten, ¿no? Pasamos con el siguiente modelo, y es la Alpiner, un modelo que, entiendo que se venda poco, porque dices, quiero hoja sola, vale, quiero hoja con sacacorchos, el sacacorchos, no es algo que te llame, mucho la atención, a la hora de, coger un modelo u otro, así que supongo, que la gente se tirase, a modelos, con más herramientas, no muchos más, o sea, no muchas herramientas más, pero un poquito más, y la verdad es que, de cara a colección, también os diría, que os hagáis, con esta Alpiner, porque no es un modelo caro, y es un modelo que también, descatalogan, por cierto, modelo Alpiner, con el nuevo bloqueo ya, lo suyo sería, hacerse con el bloqueo, backlock de antes, pero, en las cuchillerías, pues lo más normal, es que si queda alguna, sean estas, con modelo liner lock, vamos con la 25, y en la 25, tenemos, la Alpiner, MW grip, esta Alpiner, también, con hoja, parcialmente cerrada, y con cachas, de doble componente, algo diferente, algo raro, que entiendo, que también, pues no se vende mucho, y Victorino, se ha decidido, descatalogar, me gusta también, como colección, digamos, que así tendríamos, unas cachas diferentes, a las de nylon normal, estas son, de doble componente, así que yo os diría también, que si no la tenéis en vuestra colección, aprovechad, y haceros con ella, porque me parece, bastante, bastante, coleccionable, en la número 26, tendríamos, la Adventure, un modelo que yo sé, que a muchos de vosotros, os va a explotar la cabeza, porque es un modelo, que nos gusta bastante, ya sabéis, escoger entre el sacacorchos, o el Philips, yo también soy más de Philips, y a mí este modelo, es un modelo que me gusta muchísimo, así que, para la gente, que todavía no lo tengáis, y que seáis fan, del destornillador Philips, no tardéis, no tardéis mucho, en haceros con ella, porque, ya está, descatalogada, penita me da también, esta Adventure, vámonos, a la número 27, donde tenemos, la Trail Master, EBMW Grip, la llamada también, Trail Master Desert, descatalogada, recordaréis, que salió a la venta, estos acabados Desert, en tres tamaños diferentes, 58, 91 y 111 milímetros, no eran ediciones limitadas, que yo creo que lo dije en el vídeo, no eran ediciones limitadas, eran ediciones de catálogo, y por lo que sea, pues este modelo, lo quitan, ¿por qué lo quitan? Pues no lo sé muy bien, pues, quiero pensar, que quizás sea, porque, pues no es roja, el otro día, llegaba un comentario al canal, y decían, ¿qué tiene que ver, que sea roja o no? Hombre, pues yo si quiero una Victorinós, a mí lo que me viene a la cabeza, siempre es el color rojo, otra cosa es que luego, pues quiere abrir un poco de campo, un poco de visión, quiere alguna con color negro, con otras cachas, pero Victorinós es rojo, y una navaja suiza, es roja, así que, yo qué sé, se me ha ocurrido, que a lo mejor esta Trail Master, pues la quitan por no ser roja, yo qué sé, lo que está claro, es que la quitan, porque tampoco se vende, vamos con la número 8, perdón, 28, donde tenemos, pues un modelo que a mí, no me ha gustado mucho, nunca, pero es un modelo, muy, muy curioso, y os estoy hablando, de la Locksmith M, ¿por qué es muy curioso? porque tiene, las dos sierras, la sierra de madera, y la sierra de metal, y creo que, salvo modelos, mucho más grandes, es la única, que tiene esa particularidad, así que, también me da un poquito, pena, que la descatalogen, porque es algo raro, es algo diferente, y, no sé, es verdad que a mí, nunca me llama la atención, el tema de la lima, de la sierra de metal, o la lima de metal, pero es verdad, que el hecho de que descatalogen, está, es un poco, bajo, la verdad, vamos con la número 29, donde tenemos, un modelo, que yo pensé, que se vendía, más o menos bien, pero por lo visto, no, y no es otro, que el modelo Hércules, este modelo, que está un poquito antes, que el modelo Workchamp, a mí el modelo Workchamp, me parece, un buen modelo, pero demasiado, demasiado pesado, y, bueno, pues este Hércules, cumplía las funciones, creo que bastante bien, de lo que puede ser, una navaja suiza, en 111 milímetros, pero por lo visto, no, la gente debía de comprar a poquito, y no es muy interesante, tener esta pieza, a la venta, me gustaba de ella, alicates, por si en algún momento, lo necesitábamos, y por supuesto, pues dos herramientas, súper importantes, en una navaja, tan grande, las tijeras, y la sierra, ¿qué queréis que os diga? A mí me duele un poquito, que quiten esta Hércules, que yo creo que era un modelo, que llevaba muchos años, en el catálogo de Victorinox, y que, bueno, ellos entienden, que no se vende, y que va, pues fuera. Chicos, pasamos a las 130 milímetros, de Victorinox, a esas de LeMond, a esas Victorinox raras, que salieron a la venta, empezaron a salir a la venta, en el año 2014, y la primera, en descatalogar, es el modelo Ranger 52 Grip, aquí en estos modelos, tampoco me voy a parar mucho, porque no tienen mucha historia, vienen copiados, o basados, en los modelos de Wenger, y entiendo, porque lo dije hace muchísimos años ya, que los modelos de Wenger, perdón, que los modelos de Delemon, no son Victorinox, y yo sabía positivamente, que iban a tener una fecha de caducidad, y la gran mayoría de modelos, como luego vais a ver, no han llegado, ni a los 10 años de vida, porque estos modelos, se metieron en el año 2014, y fijaros, hay modelos, que ya se descatalogaron, hace tiempo, y más modelos, que se van a descatalogar, así que Ranger 52 Grip, otra que se descataloga, es la Ranger 63 M, pues otra, tampoco, que viene con una hoja grande, y un sacacorchos, pues lo mismo, que pasó con la otra, que son dos herramientas, pues que tampoco, llaman mucho la atención, vamos con la número 32, y aquí sí que veo un poco, que descatalogen esta, pero es lo que hay, la Ranger 68, Ranger 68 Grip, también la descatalogan, entiendo, que pues un poco, pues por lo mismo, porque se vende poco, es verdad que esta, tiene como las herramientas básicas, esta me cuesta, un poquito más creer, que la descatalogen, pero si está aquí, es que, se va a tomar por culo, así de claro, chicos, vámonos con la 33, donde tenemos, la Ranger 61 M, lo más bonito, de esta navaja, sin ninguna duda, era esa apertura, One Hand, y las cachas, esas cachas, me vuelven absolutamente loco, en 130 milímetros, pero Victorinox, también se la carga, y ojo, porque no es la única, con esas cachas, y es que se va a cargar, tres modelos, el primero este, el Ranger 61, el segundo, el Ranger 170, y nueve, que la verdad, es que este modelo, me encanta, para ir al monte, uno, por el color de las cachas, dos, por la hoja, perlada, hoja con sierra, que podemos utilizar, para cortar cuerdas, o para cortar lo que sea, y tres, por la sierra, porque esta navaja, es muy, muy de campo, pues también la descatalogan, y ojo, porque descatalogan, también, la Ranger 178, que sería, la misma, que la 179, pero con destornillador Phillips, en lugar de sacacorchos, total, que estas tres, estas tres, se van, de viaje, y estas me duelen, un poquito, aunque son de la, serie de Lemon, me duelen, un poquito, vámonos con la 36, y aquí tendríamos, la Ranger Gardener Grip, una navaja, que también me duele, un poco, que la descatalogen, porque tiene una herramienta, muy, muy rara, y que jamás, vamos a tener, en otra, Victorinox, y es, esa, esas tijeras, de jardinero, pero entiendo, que lo mismo, estas piezas, valen, no sé ni lo que valen, pero valdrán 70, 80 euros, y nadie, paga ese dinero, por este tipo de navajas, que al final, luego, no las va a usar, son un poquito grandes, son un poquito pesadas, así que esta Gardener, también se nos va, junto, con, la Ranger 74, que también tiene, una herramienta rara, 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 y son, esas alicates, súper, súper potentes, pero que entiendo, que entiendo, que tampoco, se vendan, es una navaja, que llama muchísimo, la atención, para los coleccionistas, pero para usar, pues, sobre todo, cuando la tenéis en la mano, es un mamotreto, es muy, muy, muy grande, y ojo, porque llegamos, a las dos últimas, y os aseguro, que la siguiente, que os voy a enseñar, os va a sorprender, muchísimo, porque, chicos, descatalogan, la Hunter Pro, a LOX roja, ojo, la roja, ¿vale? Sabéis, que salen Hunter Pros, en las ediciones especiales, o en las ediciones limitadas, a LOX, todos los años, desde hace, tres años, ¿vale? Pero, esta Hunter Pro, a LOX roja, la quitan, la que va a quedar, es la plata, que la plata, lleva One Hand, pero esta, la quitan, es una pieza que yo tengo, es una pieza que recomiendo, a todos, que tengáis, que si no la tenéis, haceros con ella, porque es una pieza muy, muy chula, y el hecho de que no lleve One Hand, la hace todavía un poquito más rara, y sobre todo, el hecho de que sea roja, pues es absolutamente increíble, así que, si no la tenéis, haceros con ella, porque merece muchísimo, muchísimo la pena, y vamos con la última, la última de estas 39, aparte del bonus clip final, y no es otra que la Haken Messer, una navaja para podar, que la verdad, sinceramente, posiblemente, si tuviese que quedarme con una, que no me importa, lo más mínimo que descatalogen, es esta, la Haken Messer L, me da igual, como pieza de coleccionista, pues digamos que está bastante bien, la compro, tener algo diferente, tener algo de Victorinós, sabéis que fabrican mucho, para estos temas, para temas de jardinería, pero sinceramente, a mí me da igual, que esta pieza en concreto, se descatalogue o no, bueno, y después de esas 39 referencias, después de esos 39 modelos, falta la traca final, faltan los fuegos artificiales, que seguro que a muchos de vosotros, os van a dejar locos, y para ello, para mostrároslo, pues aquí tengo, el catálogo de Delemon, de 2014, catálogo, donde dentro veíamos, pues muchos modelos, que Wenger, había sacado a la venta, pero en versiones, de Victorinox, y aquí va la noticia, aquí va la noticia, aquí van los fuegos artificiales, aquí va la traca final, y es que, a finales, del año, 2023, todavía no, repito, todavía no, pero a finales, del 2023, Victorinox, quitará, de, su catálogo, no sacará más, a la venta, toda, la serie, Delemon, en 85 milímetros, ojo, o sea, todos los modelos, de 85 milímetros, de la serie, Delemon, Victorinox, se los carga, que es algo, que yo hace mucho tiempo, ya había dicho, hace años, era mi intuición, era algo que yo tenía muy claro, que estos modelos Delemon, no son Victorinox, yo no digo que sean usables, o que no lo sean, yo digo, que los modelos Delemon, no son Victorinox, y tenía el presentimiento, yo creo que también lo sabía con certeza, que no se estaban vendiendo, todo lo que Victorinox quería, así que chicos, repito, desde finales, del 2023, todos los modelos, de 85 milímetros, de Delemon, todos los que estáis viendo, que hay algunos, que ya están descatalogados, pero todos los que estáis viendo, pasan a ser descatalogados, así que por lo tanto, Victorinox, deja de fabricarlos, pero mirar cuántos hay, mirar cuántos modelos hay, de 85 milímetros, y Victorinox, se carga todos los modelos, la pregunta es, oye Marcos, ¿por qué? Pues es que supongo, que porque no los venden, porque no son Victorinox, se venderán algunos, claro que sí, pues gente que solo quiera la navaja, y que tenga las herramientas justas, que quiere, yo no digo que, a mí las Wenger me gustan, pero me gustaban las Wenger, no las Delemon, así que no penséis que esto es, jeiteo hacia Wenger, porque no lo es, pero es que estas navajas para mí, no son ni Victorinox, ni Wenger, por lo tanto a mí, sinceramente, no me gustan, no las odio, yo tengo modelos de estos, pero no eran, ni lo uno, ni lo otro, así que muchas veces lo dije, muchas veces en los directos comenté, la serie de Leemon, en general, en general, tienen los días contados, y ya os digo, a partir, o desde finales, del 2023, toda, repito, toda la serie de Leemon, pues, se va a tomar por culo, así de claro, bueno chicos, pues nada más, espero que os haya gustado, el vídeo, ya sabéis que si os gusta, pues la mejor forma de mostrármelo, es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis, y si ya lo estáis, no olvidéis, activar la campanita, feliz año a todos, feliz 2023, y nos vemos, como no, en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Big Spain, en vuestro canal favorito, de Victorinox, chao, y nos vemos,